Y hablando de legisladores, el senador por Santiago, Julio César Valentín, dijo esperar respuesta por parte del Ministerio Público sobre la solicitud para que sea archivado su expediente en el caso de Odebrecht. Al reiterar su desvinculación en los supuestos sobornos, Valentín afirmó que espera que concluya el plazo otorgado por el Ministerio el próximo 9 de junio para obtener una decisión sobre la petición que emitió en el mes de diciembre. Un poco tengo que ver con la toma de decisiones de Punta Catalina, que es donde se señala que yo pude haber agilizado de manera vaga e imprecisa. Demostré todos los elementos que señalaba la imputación y lo que me queda es decirle al Ministerio Público que en algún momento yo espero que me respondan esa solicitud debidamente argumentada, debidamente sustentada, que da cuenta de que nunca tuve que ver con ninguna actividad de esa empresa. El senador favoreció la carta enviada por el presidente Danilo Medina también a los presidentes de ambas cámaras en el Congreso donde insta a la aprobación de una ley de partidos debidamente consensuada. Gracias. Gracias.